Hola mi gente linda, bienvenida a mi canal, Sania Contigo, un video más. Hoy vamos a estar decorando mi agenda Happy Planner, tamaño, grande, formato, vertical. Y voy a estar decorando con el libro que ustedes eligieron por medio de votación en la comunidad de mi canal. Había colocado tres opciones y el libro con mayor votos ha sido el de Stitch, que se llama Aloha Stitch de la Happy Planner. Muy contenta porque no he utilizado este libro, así que vamos a ver qué es lo que sale. Para esta decoración voy a hacer la semana del 16 al 22. Esta agenda la utilizo como una agenda de memorias. Había comenzado como agenda de creatividad y después de memorias, pero terminó siendo entonces una agenda que la utilizo para hacerle a ustedes videos en este formato. Y les había mencionado que lo que tiendo a hacer es entonces adherir las páginas. Como puedes ver, de octubre ya yo eliminé las primeras dos semanas y adherir las páginas para hacerla la semana del 16 al 22. Cuando venga entonces esta semana, porque para mí hoy es octubre 5, cuando venga esta semana pues yo coloco fotografías o cosas como estas, porque en esta sí me gusta colocar fotografías de cosas que deseo recordar. De todas maneras ya lo que me queda son dos meses. Como puedes ver, ya yo había creado una decoración con el tema de Halloween. Aún me falta entonces llenarlas y porque yo lo que hago es llenarlas con cosas que deseo recordar. Al ser una agenda de recordar, pues así es como va. Vamos entonces a llamar el papel encerado para ver cómo sale la decoración en el día de hoy. Yo les tengo que decir, ando bien agotada. Esta semana, la semana del 2 de octubre, ha sido con muchísimas cosas. Y ayer Hazel tuvo una cita con su veterinaria y wow. Le han colocado unas vacunas que la veterinaria me lo había mencionado, que quizás Hazel estuviese pues triste y adolorida. Y les tengo que decir que anoche no dormí bien pendiente a Hazel porque estaba, que no podía ni brincar a mi cama para dormir conmigo. Y me la pasé a cada rato verificándola porque durmió en el suelo y estoy bien cansada. Así que si ustedes me ven un poco baja en ánimo, no es que me esté pasando algo, sino que es que estoy bien agotada. La tengo aquí al lado mío. Ella no me deja ni siquiera que la cargue. Y la tengo en observación porque me dijeron que si entonces lloraba mucho, pues el que llamara al veterinario. Y ayer lloró bastante. Estoy viendo, en el día de hoy no ha llorado. Estoy viendo si ya se está comenzando a sentir mejor. Pero sí, mi gente linda, han sido varias noches que no he dormido bien con distintas interrupciones que me siento bien agotada. ¡Ah, qué bonitas están! También quería mencionarles que... ¡Uy, me encanta esta como que para el fin de semana! También quería mencionarles que yo cometí un error en uno de mis videos. En el video de la colaboración con mis amigas Juana y Dara. En ese video había mencionado que yo tenía ya todos mis... todos mis videos de octubre con los temas de colorea conmigo y con los temas de agendas ya grabados. Y la cosa es que me di cuenta de que no eran que estaban completamente grabados porque, por supuesto, me faltaba esta decoración esperando por sus votaciones y la de la semana del 16, perdón, la semana del 23 al 29, que también va a salir con las votaciones que ustedes han hecho, que hasta el momento el libro que está haciendo con más votos es el Cheek Fall. Y esos son los que estoy grabando en esta semana. También quería compartirles porque me han preguntado varias personas que tienen canales de YouTube, cómo es que yo tengo tantos videos adelantados. Y quería mencionárselos, quizás en un video explicándoselos para ver cualquier persona que entonces tenga un canal de YouTube pueda adquirir ideas. Antes de continuar con esta decoración, voy a mostrar entonces cómo es que luce mi agenda de octubre. Y voy a acercar un poco a la cámara para poderles mostrar. En mi sección de metas, cuando comienza el mes, yo especifico cuáles son las semanas que me voy a estar enfocando en unas tareas en específico. Por ejemplo, como puedes ver, en esta semana que es la que yo estoy grabando, la semana se dedica al canal, la próxima semana a la tienda que voy a abrir, y así sucesivamente. Y entonces cada día yo le coloco cuál va a ser mi enfoque y estoy realizando eso todo el día. Al yo estar todo un día grabando, pues esto me ayuda entonces a adelantar videos. Como puedes ver, el día de ayer, que fue mi cita médica, se supone que yo estuviese grabando. Como no puse la cita médica de Hazel, pues completamente lo olvidé. Y pues no pude grabar el día de ayer. Entonces hoy estoy grabando. Y lo que voy a hacer es que el viernes lo dedico a editar videos. Yo espero darme a entender. Ya yo lo coloco de esta manera y me voy ajustando según la vida vaya también pasando, ¿verdad? He mencionado en varias ocasiones que uno no se adapta a la agenda. La agenda se adapta a la vida de uno. Y las cosas que uno escribe, pues están aquí para motivarte, para mantenerte organizado. Pero si la vida te alcanza, no debe de ser un problema para uno el que uno haya escrito una cosa y no haya podido suceder porque hay que aceptar las curvas que te trae la vida. O hay que aceptar errores como los míos que olvidé la cita de Hazel para esa fecha. Y entonces una vez hago esto, en el mes de octubre en la sección de mi canal, yo coloco todos los videos que van a salir para ese mes. Los coloco. Cuando los voy grabando, le hago una primera marquita. Como puedes ver, estos tienen dos y hay algunos que tienen una sola marca. Esto significa que ya están grabados y están listos para ser editados. Cuando los edito, le coloco una segunda marca. Ya la segunda marca me deja saber a mí que ya ese video está grabado y está editado. Y una vez yo subo el video al canal de YouTube, le coloco este highlight de color verde. Y así me voy dejando llevar por completo. Yo brinqué en esta semana, brinqué este y no lo había grabado. Y aquí fue que mencioné que ya los tenía todos grabados, pero totalmente olvidé este. Y totalmente había olvidado que tenía estos dos. Y eso es lo que estoy entonces haciendo en el día de hoy. Pero yo creo que de esta manera un poco más visual puedes darte cuenta de cómo es que voy manejando las cosas y por qué es que entonces mis videos se van adelantando mientras sucedan. Por supuesto, lo que tiene que ver con los rellenos de sobres, pues estos no los puedo grabar porque ya requieren que llegue al día de cobro para que para yo tener ese dinero. Sin embargo, pues me gusta mantenerme adelantada en el resto de los temas, porque como persona que padece de ansiedad y ataques de pánico, pues una de las cosas que a mí siempre me han recomendado es tu trabajar o hacer las cosas en los momentos en que te sientes bien. Y reconocer también cuáles son las cosas que pueden llevarte a esos episodios de ansiedad y ataques de pánico. Y el yo hacer esto de esta manera que les estoy mostrando, pues entonces las tensiones y las ansiedades bajan un poco más. Espero que les ayude. Creo que les voy a colocar también aquí un video de ya todos los videos que están adelantados, pero puedes ver ya que por lo menos todos estos que están en verdes ya están arriba listos en mi canal. Usualmente también los viernes lo que hago es dedicarme a escribir las descripciones en los videos y todas las cosas que nosotros los youtubers tenemos que hacer para que los videos estén completamente listos. Y colocar enlaces de canales o enlaces de artículos, todas estas cosas. En este viernes, como voy a grabar en el día de hoy, pues voy a estar dedicándome a ambas cosas, a la edición y a tratar de adelantar las descripciones de mis videos y todo esto. Esto también les da a ustedes que no tienen canales de YouTube, quizás también puedas conocer un poco cómo es todo este procedimiento de una persona que hace videos. Y creo que vas a poder tener un poco de apreciación sobre todo el trabajo que conlleva para tu poder tener un canal que corra según tú lo deseas. Requiere de mucho compromiso y requiere de mucha disciplina. Y de esta forma te muestro cómo es la disciplina que yo utilizo para mi trabajo, que es el canal de YouTube. Espero les ayude a todas mis amigas que desean saber al respecto y a ustedes también que puedan conocer un poquito más sobre mi trayectoria o las cosas que yo hago en el canal. Ahora, tengo una idea. Creo que voy a utilizar este foil en azul. No sé si es azul, parece azul. A veces me da como una tonalidad violeta. Pero creo que voy a utilizar este foil porque no es algo que tiendo a utilizar en mis otras agendas. Y aquí en memorias creo que entonces le puedo dar esa oportunidad. Vamos a hacer eso. Una de las cosas que primero quiero hacer es entonces tomar esta. Good Things Are Coming. Este de Shield Vibes lo voy a colocar en el fin de semana. Y lo que estoy haciendo en estos momentos es elegir cuáles son los stickers que voy a utilizar. Find Joy Everyday. Estoy eligiendo estos dos porque tiene los mismos colores de los diseños adentro. Y creo que va a ir muy bien. Aquí estoy bastante bien con las cajas. Una de las cosas que me gustaría es... ¡Aww! Pero esta también me gusta. Y lo que voy a hacer es que si voy a colocar fotografías en esta semana, se la voy a dedicar más en la barra izquierda y una que otra. Pero me voy a enfocar mucho en la decoración porque este libro está tan y tan hermoso. Este que dice Ohana Means Family. Lo voy a colocar, por supuesto, en los domingos. ¡Oh! Tengo este que dice Hello Weekend. Pensaba colocar este para el fin de semana, pero ya que veo que tengo este, mejor voy a colocar el del fin de semana. Ok. Ya que tengo cuatro cajas, vamos a colocar esta que dice Dare to Begin. Y creo que la voy a colocar aquí porque si coloco una fotografía pudiera tapar esta área. Así que voy a colocarla entonces aquí. Y me gusta porque habla sobre el comenzar. Me gusta entonces de que esté en el comienzo de la semana. Y mientras estoy grabando esto, estoy a cada rato mirando a Hazel. Me da tanta pena. Ella se portó tan bien. ¡Ay, mi gente linda! Y no les he mencionado. ¡Qué feliz salí yo ayer de esa cita! Porque, no sé si tú que me estás viendo, llevas conmigo desde hace un tiempo, pero cuando Hazel era bebita, le tuvieron que hacer un estudio especial porque le encontraron un sonido en el corazón. Y gracias al padre, todo eso salió muy bien. Me dijeron quizás es fisiológico, pero no parece ser ningún problema. Pues ayer cuando fui, la doctora estuvo escuchando sus latidos y se quedó bien callada. Y seguía escuchando y seguía escuchando. Yo me puse tan y tan nerviosa porque dije, ¡Oh, no! ¿Se lo escucha más alto? ¿O qué es lo que está pasando? De momento, ella me dice, estoy callada porque no le encuentro el sonido. aparentemente el haber ella crecido, me dice, hizo que se eliminara todo esto y no se lo encuentro. Y ella tenía programado otro estudio para ver cómo estaba y se lo cancelaron. Me puse tan y tan contenta. Mientras la iba verificando, me dijo, tienes unos músculos excelentes, su piel está bien saludable, sus orejas, sus oídos, sus dientes. Fue como si me dieran una palmadita en el hombro diciéndome, buen trabajo, estás cuidándola muy bien, es una chica bien saludable. Y me puse tan y tan contenta por mi heysol. Y yo estuve con mi mamá ese día. Salimos para hacer unas compras a supermercados y la quería llevar a unas tiendas que ella necesitaba ir. Y les tengo que decir que en una de esas tiendas era la tienda Gap. No sé si en tu país este es esa tienda. Es una tienda de ropa, por si acaso no la conoces. Y estuve viendo las cosas allá y no saben lo que encontré. Estaba en la sección de un super descuento. Le conseguí una camisita que aquí en los Estados Unidos se le dice hoodie. Mi gente linda, eso costaba como 40 dólares. Y lo conseguí a 3 dólares. Rápido lo cogí porque ahora acá en los Estados Unidos comienza a enfriar y cuando comienza a enfriar yo le coloco ropita Hazel cuando vamos a caminar. Se ve bien mono. Se los voy a mostrar una vez termine con decidirme qué es lo que voy a hacer con estas partes. Porque ahora no sé si vaya a colocar estas caritas. Están hermosas. Me encanta. Pero creo que estoy bastante bien de cajas. y ahora no sé si la voy a colocar. Lo que sí deseo colocar es esta. Y yo fui con mi mamá a hacer todas estas cosas y la de personas que me hacían parar para saludar a Hazel y halagar a Hazel muchísimo. Hazel fue bien mimada ayer. Antes de continuar voy a decidirme dónde voy a colocar líneas para entonces saber dónde pueden ir fotografías y decoración. Vamos a colocar primero de estas banderitas para yo determinar dónde van las líneas. Esto me ayuda de una forma visual a ver cómo van las líneas. y esta no me gusta. Me gusta más esta idea. Y ya estas banderitas están casi sin pegamento. Se pueden utilizar bastante como pueden ver si llevas conmigo desde hace un tiempo. Y como esta agenda está tan gordita voy a colocarme también algo que me soporte más esta área. Y entonces mi gente linda miren qué mona. Miren qué monería. No sé si se refleja. en la cámara. Aquí dice gap. A ver. Pueden verlo. Y entonces estos son los bolsillitos como si fuera el hoodie. Y aquí está la capucha. Así es como luce. Qué bonita se va a ver. Está perfecta ahora para octubre, ¿verdad? También para Halloween el día que vaya a tricotear. No sé si aún le vaya a poner algo de Halloween. pero también la pudiera utilizar esa en Halloween si hace mucho frío. Esta tablita ya lo he mencionado en varios videos. Yo la adquirí en Temu. El haul en donde muestro esto está aquí. Se las voy a colocar ese video para que lo puedas ver y el enlace sobre este artículo también se los voy a colocar en la descripción del video. vamos a tomar un bolígrafo y les tengo que decir me he comprado de estos bolígrafos en distintos tamaños de punta y estoy encantada. Estos los adquirí en JetPens también se los voy a colocar en la descripción. Tengo punta 5, punta 4 y punta 3. Me están encantando. Había mencionado en un video que no tenía un bolígrafo favorito y se está convirtiendo en mi bolígrafo favorito. Me encanta como escribe y teniéndolo entonces de distintos tamaños de punta pues puedo escribir con distintos grosores dependiendo de lo que vaya a realizar. No recuerdo como es que se llama el bolígrafo se los voy a colocar también en la pantalla en estos momentos. Ahí se me manchó un poco la página. Y ahora que ya coloqué las líneas puedo entonces de una manera visual ver en donde puedo colocar fotografías. Como les mencioné aquí yo pudiera colocar dos y yo no tomo fotografías todos los días. Así que lo que voy a hacer es dejarle espacio a al menos tres. ¿Tres? Al menos cuatro fotografías y si no tomo las cuatro pues puedo llenarla después con algo escrito o con alguna cita o algo de esta manera. Para mí en cuanto a citas ya me encuentro bastante bien. Voy entonces a colocar puedo poner dos fotografías aquí. Vamos a colocar una mejor en esta área. Pudiera colocar otra en el lunes. Aquí tengo un espacio que lo que se me ocurrió es que quizás pueda colocar esto. Esa idea me gusta porque estos stickers están bien bonitos. Pudiera colocar esta aquí y pudiera colocar esta acá. Quizás abajo. Eso es lo que voy a hacer. Así que puedo colocar una aquí otra acá y vamos a colocar dos acá. No necesariamente coloco fotografías en el día en que sucedió. Dependiendo de la decoración que haga puedo colocarlas de cierta manera y si tengo un espacio al lado le coloco una flechita con la fecha para poder conocer en qué día fue que yo tomé esa fotografía. Algo se me está ocurriendo aquí con estas flores. Es que están tan hermosas quisiera no utilizarlas pero no vamos a utilizarlas. Vamos a colocar esta. Quiero esta caja para el domingo para ese día familiar. Lo que estoy pensando es colocar esta caja aquí. Vamos a ver si tengo suerte en esta decoración de no romper stickers porque que muchos stickers he estado rompiendo en los pasados videos. Y ahora puedo colocar Ohana Means Family. Lo que puedo hacer es colocar el Ohana encima de esta línea. También me ayuda a colocar la derecha de esta manera. aquí la pudiera dejar en blanco porque lo que quisiera es colocar esta aquí. Y me gusta esta su carita que hermosura. Este libro de stickers a mí me acuerda tanto a mi amiga Juana. Si fuiste una de las personas que participó en esa votación me encantaría saber por qué elegiste este libro. Si es porque te gusta la película si es porque no habías visto videos de decorar con este libro déjame en los comentarios me encantaría saber cuál fue tu línea de pensamiento al elegir este libro. Y esto creo que está mirado. Me gusta esto y me encantaría conocer si sabes por qué me gusta esta y qué es lo que estaría haciendo. Si ya piensas qué es lo que voy a estar haciendo y me lo quieres comentar antes de que yo lo diga déjame en los comentarios. Me encantaría saber si ya sabes la razón por la que deseo colocar esto aquí es porque voy a colocarte tres agradecimientos de cosas que sucedieron en este día como parte de mis memorias. Uuuuh sí me encantó perfecto. Voy a seguir dejando esto para entonces enfocarme ahora en la decoración y en esta ocasión voy a tomar de las que son en papel en blanco en vez de las transparentes porque las las transparentes son mis favoritas. haría un buen marco en esta área verdad vamos a ver si yo puedo cortar esto derecho para que salga un marco bien bonito lo corté en forma de L y vamos a ver si me sale no me quedo completamente derecho pero quiero ver si puedo colocar esta que me gusta como está con esa hojita y hacer el mismo efecto y todos estos sobrantes yo lo voy a estar por supuesto utilizando en el resto de la semana si coloque esta aquí me gustaría colocar esta entonces acá de esa misma forma vamos a ver para nada de otoñal que es esta decoración es así bien de trópico y me encanta de esta me llama la idea de colocarla aquí abajito y como la voy a colocar aquí abajo y necesito saber cuánto tendría que cortar de ancho y de largo pues la voy a colocar primero y esta sí que la estaría cortando en mis páginas antes de comenzar a cortar deseo verificar qué cosas puedo colocar aquí por ejemplo aquí puedo colocar este pedazo de una de esas de esos stickers que corté pudiera colocar este aquí sí vamos a hacer eso espero que no tape y quedó perfecta qué bien esta pudiéramos colocarla aquí o quizás esta me gusta más esta idea ok vamos a tomar mi cortadora cortadora no mi navaja voy a estar cortando esto fuera de cámara y regreso contigo en un segundo ya tengo esas áreas cortadas quiero colocar una caja aquí para balancear esta y estoy pensando en esta que se parece mucho pero las flores están opuestas queda perfecto acá vamos a colocarla aquí entonces esta caja que dice shield vibes la había pensado para el fin de semana voy entonces a colocarla aquí para tener tres cajas cuadradas aunque esta no muestra que es cuadrada encuentro que pues yo lo voy a saber vamos a ver qué es lo que puedo hacer con el restante de estos stickers este pudiera colocarlo aquí vamos a colocar este acá yo espero quiero estar en marco qué bonita quizás pueda ser en esta área creo que aquí va a estar bastante bien me resta esta pequeñita pudiera colocarla aquí ok mi gente linda hasta aquí ya sería todo para esta decoración enamorada de cómo ha quedado las cosas monas son mi gran debilidad mi gran debilidad voy a raspar esto para que se adhiera bien a la página porque me gusta cómo se hace el efecto cuando está bien adherida y hasta aquí sería todo mi gente linda con bastante espacio para las fotografías tengo tengo el espacio para escribir y tengo el espacio quizás para escribir alguna fecha o algo que se hizo por ejemplo en el día familiar algo muy importante agradecimientos está bien balanceado en mi opinión pero te pregunto qué opinas déjame un comentario me encantaría conectar contigo si te ha gustado este vídeo no olvides darle unos deditos arriba y suscribirte a mi canal si le das a la campana podrás recibir notificaciones cada vez que subo un vídeo de esta manera no te perderías ninguno de mis contenidos muchísimas gracias mi gente linda por estar aquí yo te envío un abrazo mucha buena vibra y como siempre nos vemos a la próxima adiós